Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre un padecimiento, una enfermedad Sobre el lupus, pues muchas personas lo desconocen Pero también hay personas, adultos y niños que padecen este tipo de enfermedad Pero también hay una alternativa sobre cómo llevar una vida plena Y para estas recomendaciones pues tenemos a Helen Reyes Ella es terapeuta corporal, pues nos va a hablar un poco sobre el lupus Y qué hacer para convivir con esta enfermedad Esas diferentes opciones que hay Buenos Días Buenos Días, gracias por la invitación Bueno, comentenos un poco sobre este importante tema Que hay que tomarlo en cuenta Sobre todo para aquellas personas que padecen de este tipo de enfermedad Ok, en sí, ¿qué es el lupus, en primer lugar? En primer lugar, el lupus es una enfermedad autoinmune Que nuestras propias células se atacan entre sí Es decir que esto te puede atacar todo el sistema nervioso central Tus articulaciones, riñones, en sí casi todos los órganos En persona que lo ha padecido por año se puede controlar El lupus se puede controlar En ocasiones hay personas que lamentablemente no pueden superar su mal Ahora, en este caso, digamos, ¿qué alternativas, opciones tienen para controlarlo? Para saber llevar, digamos, una vida, por decirlo así, plena Una buena vida, pues bien con este, aún teniendo esta enfermedad Bueno, el estrés es una de las bases para que el lupus esté activo En primer lugar, si uno está desestresado, si uno está tranquilo El lupus se puede mantener inactivo Si el lupus está activo, es una persona que va a estar siempre estresada Bien ansiosa Los dolores articulares frecuentes Bueno, entonces, todo el sistema inmunitario va a estar comprometido ¿Qué se debe hacer así? Estar tranquilo Tomarse, en primer lugar, todos sus medicamentos Tener en cuenta que si uno está tomándose todos sus medicamentos Al pie de la letra, el lupus puede estar controlado Ahora, en este caso, digamos, para la persona, digamos ¿Ese signo que se presenta esta enfermedad, cuáles son? Los síntomas Comenzas con unas fiebres inexplicables Pérdida de cabello Dolores en las articulaciones Fatía, mareos, cansancio Hipersensibilidad al sol Ajá En este caso, comentanos, vos tenés este padecimiento Sí Comentanos un poquito tu experiencia Digamos, como vos te diste cuenta que tenía esta enfermedad Me imagino que hay algunos signos Me imagino que fue un poco difícil Más cuando la persona, pues, tal vez No conoce bien esos síntomas Y cree que ya es lo último, digamos Que te está pasando en tu vida En principio, yo manifesté múltiples síntomas Manifesté una diarrea exageradamente excesiva Iba al hospital, me decían que era por parásito Me mandaban a la casa Pero yo siempre vivía con diarrea, mareos, náuseas Tuve muchos sangrados Me dio plaquetopenia Llegué a medir 5.000 en plaquetas ¿Cómo me di cuenta? Bueno, me empezó un rash en todo el cuerpo Este, los doctores decían que era por tiroides Porque me inflamé el doble de mi cuerpo Yo era una persona delgada Llegué a pesar 300 libras de inflamación por el lupus En sí, no sabíamos que era lupus en ese tiempo Porque fue hace 12 años Llegué a Lenín Fonseca Me detectaron que era cáncer por la tiroides Ahí me dijeron los médicos Que ya no había nada que hacer conmigo Que ahí me dejaran Así literalmente Luego, llegué a un doctor Y me mandó al Manolo Morales Allá estaba la reumatóloga Sayonara Sandino es su nombre Ella dijo Yo sé lo que tenés, chavala Ya me empezó a medicar Pero te voy a hacer primero los exámenes Para darte un diagnóstico Tres meses después me dijeron que era lupus Entonces yo dije ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a hacer? ¿Ahora qué hago? Mis hijos Porque yo tenía dos hijos ¿Perdad que te ibas a morir? Yo pensé que me iba a morir Y que eso iba a ser todo Porque los síntomas eran horribles Me llegó a dar una trombosis cerebral Yo no miraba No escuchaba Todos los aromas que yo sentía Me daban náusea Los dolores de cabeza Eran tan fuertes Que solo con morfina Me podían bajar los dolores Ahora En este caso Digamos Ya una vez Vos Te diste cuenta Te diagnosticaron Ya Oficialmente Lo que tenía ¿Cómo fue Digamos El cambio de tu vida Tus medicaciones Tu familia Como pues digamos Entendió este padecimiento Como lo supieron llevar Para darte pues digamos Ese apoyo Y pues salieras adelante Fue difícil Porque no te lo niego Los medicamentos de lupus Son demasiado caros Algunos lo podían pagar A otros no ¿Qué es lo que hice yo Para superar esto? Mi familia me apoyó mucho No te lo niego Mi familia estuvo ahí siempre Al pie del cañón conmigo Yo tuve que Meterme a un colegio A trabajar de conserje Ahí yo llegué Y dije Voy a hacerle huevo Así Voy a hacerle swing Llegué y Bueno la directora Me abrió las puertas Pero yo no dije nada Que yo padecía de lupus Hasta que me dio una crisis Yo ahí llegaba Limpiábamos todo el patio Todo el sol Me caí encima Porque el sol para mí Era un enemigo Es un enemigo Y entonces me dio una crisis Y llegué a parar al hospital Y la directora me dijo ¿Cómo es eso que tenés lupus? ¿Por qué no me habías dicho? Yo tenía miedo Que usted no me contratara Por eso yo no dije nada Y así pude superar mucho Mis medicamentos Con mi seguro social Pues en caso No me cubría todo Algunos lo tenía que comprar Me iba a fundaciones Para que me apoyaran Porque todos los medicamentos No lo podía Cuestrar yo Ahora ¿Cuántos años vos ya llevás Con esta enfermedad? Hace 12 años 12 años Y esa experiencia Digamos que vos has tenido Esas recomendaciones O consejos Que le puedes dar A esa persona Que ha sido Diagnosticada Tal vez no sabe Qué hacer Se siente ahorita Tal vez pasando Por un proceso difícil ¿Qué consejos vos le puedes dar A ellas Para que también Pues salgan adelante Con esta enfermedad? Uno No se dejen vencer El lupus No te va a matar Te va a matar Tú Tú pensar Que vas a morir Que por Por tener lupus Vos no servís Por tener lupus Vos no podés hacer nada Yo te lo digo Sinceramente Que si Uno es fuerte Uno sale adelante Mira Si Sin embargo Este Podés salir adelante Yo por ejemplo Me metí a estudiar Terapias corporales Yo cuando estaba En el colegio Yo decía Ah la chocho Nunca voy a salir de aquí Siempre voy a andar En el sol Y yo Todos los meses Tenía una crisis Todos los meses Hay que buscar Un balance Mi balance Fue ese Meterme a las terapias Eso me ayudó Mucho A no O sea No estar en el sol Estar más tranquila Menos estrés Más relajada En el trabajo anterior Tener un trabajo Menos estresante Porque el lupus Si está estresada El lupus puede estar activo Siempre Ahora en este caso A planchar A planchar A lavar A cocinar Me hacía los peroles De sopa Y sin saber Que era lupus Lo que yo tenía Entonces dije yo Empecé a recaer Y a recaer Y mi familia Me apoyaba siempre No siempre Pues me van a apoyar Económicamente Pero emocionalmente Sí me apoyaba Tener un rol fundamental Para el entendimiento Digamos un poco De esta enfermedad Porque para muchos No manejan los síntomas Y es algo Para ellos bien difícil Que decía Si no tenés nada ¿Por qué andás cansada? ¿Por qué te desmayás? Si el lupus Bueno No sé ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tenés? Entonces yo me desmayaba mucho Porque me sentía tan débil Y yo decía Voy a hacerle swing Voy a seguir adelante Pero Llegué al punto De quiebre Que ya no pude más Que ya fue Donde me empecé a inflamar Empecé Ahí empezaron a ver Pues que ellos Que Era la ropa Lo importante es Que digamos Te recuperaste Y seguís con tus medicamentos Claro De todo ¿Verdad? Sí Bueno Muchísimas gracias Pues por este Importante Digamos Hablar sobre Pues lo que es esta enfermedad Y estos importantes consejos Que deben de tomar En cuenta Sobre todo Pues las personas Que padecen Este tipo De enfermedad Y sobre todo Por buscar Cómo cuidarse Y tener Sus medicamentos Al día Nosotras Y nos vamos Nuevamente A otra pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Tus Ni